Recientemente se conoció de la localización de un cadáver en la autopista Palin Escuintla. Días después se supo de la identificación de una niña de 13 años, Jennifer Lobos. Ahora los vecinos tienen miedo de la integridad y la seguridad de sus hijos. Este es el lugar donde decidieron dejar el cuerpo de la niña Jennifer Lobos, la cual estaba desaparecida desde el 17 de abril en horas de la tarde. Desde ese momento sus padres no sabían qué había pasado con la menor. Hasta 12 días después que las autoridades informaron que habían encontrado el cuerpo de una mujer acá. En un principio no sabían qué era ella, hasta que la madre la reconoció en el INACI. Esta es una historia más de violencia que se apodera de la vulnerabilidad de la niñez. Y en lugar como Palin Escuintla los vecinos sienten temor, sobre todo si tienen niñas. La verdad, muy triste, ¿verdad? Muy triste por lo que sucede en Guatemala, ¿verdad? Porque es a nivel nacional donde se ve todo esto, ¿verdad? Y lo más lamentable es que no se hace justicia. Muy duro, porque imagínense que pasan pena los papás. Entonces yo los miraba que él jugaba mucho en la calle. Pero él me extrañé que él de repente se perdió. ¿Cómo fue? Él sí un gran doloroso para uno de madre usted. Porque uno de mujer es chéreza, pues es normal. Pero una niña, solo ella sabe qué es lo que sufrió. Eso es lo que a nosotros nos duele y se hace justicia. Pues viene que por allí no es la primera que vimos ahorita. Pero no, nos gustamos, damos que de repente, ¿verdad? Jennifer Lobos desapareció el 17 de abril en la tarde. El 28 de abril fue hallado su cuerpo en el kilómetro 58.5 de Palinas, Cuenca, a 20 minutos de su casa. El 29 de abril identificaron su cuerpo y el 30 de abril la sepultaron. 15 días de tormento que vivió la familia y que nunca olvidarán.